Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, 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 el amor Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento en que te vi partir La 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 Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias! La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando la rosada y el rosal son como celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios te dé el altar Nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera La iglesia Gracias Palito, Dios te bendiga Gracias hermano, gracias Que lujo, que lujo Mi hermano, mi amigo Dios te bendiga Palito Te he prometido Que te he olvidado Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo Sabiendo que mañana Tive Una atrás Pues conmigo Conociste Conmigo El amor El amor El amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te he hecho pesar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Lloraras, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Lloraras, llorarás por tu capricho Lloraras, llorarás por tu capricho Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento en que te di partir La 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 Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Palito, Dios te bendiga Gracias hermano, gracias Que lujo, que lujo Mi hermano, mi amigo Dios te bendiga Palito Gracias, gracias 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 Gracias, gracias